muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en este episodio de puro en el último episodio tuvimos estuvimos aquí llegó la gracia estuvimos aquí qué pasó entonces una pequeña disculpa con los compañeros ya está abierta porque disculpe porque negra por la ventana no de verdad muchas gracias a toda la gente que se hicieron parte del episodio anterior y gracias a todos los patrones que hacen posible que tengo aquí pero también los ponce como es y que busque su viaje para el aeropuerto cuando usted quiera busco no busque no busque lo busque yo no sabía que estaba trabajando este transportation l l c punto con usted se mete ahí y ahí le dan información también gracias cocina latina restaurante que se come sabroso en manhattan y te echan mucho muchas gracias gracias purobran.net pase por purobran.net porque su camiseta es como esta vaina bacana purobran cuando purobran hace una camiseta se puede bañar en yaguasa un río acabe un río acabe un río acabe eso no mata no pero tú eres loco tú lo que hay que meter este expreso tú eres fresco tú lo que eres un azaroso está por aquí mi hermano mi amigo sin él no se puede hacer este episodio ya lo sabe él mi amigo mi hermano lo que yo más quiero es eso vealo ahí negra pola negra pola lo dejaron vestido y el bolo está bien está bien está negra pola por aquí también está la prenda el capi por fin apareciste mal nacido el chinete y como siempre está mi amigo Luz y el gordito y el gordito el gordito es Luz por el pájaro ay mi madre el gordito 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 usted ha sido como medio racista porque nada más me lo ponía a mí todos los audios he dedicado para mí traiga algo pa' te fue esta garrapata con casualidad y tú estás hablando con la papuja garrapata oye pero mira que a ustedes no se han dado cuenta que la prenda tiene como frío tiene como un jacket y todo el mundo quita el polochecito lo que pasa es que lo vistió la mujer las mujeres están cogiendo un puerto ay 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 hasta la ropa hasta la ropa ¿cómo va a ser? y ahora te dan hora he comprado todo por la hembra mía se nota así porque ese era de ella ese yaque ella lo cogió pa' yo lo digo a ti es que es la verdad la próxima vez dígale que si no hay de hombre de eso si hay o dédeme uno también tú te has fijado que están todos riendo está bien no hay problema es que las mujeres las mujeres han cogido una fuerza en los últimos en los últimos 10 años han cogido el mundo pa' ella Shakira fue que la la demorotó a todas Shakira le dio como el toquecito el eres sí, Shakira le dio como el piquecito le dio un piquecito sí, sí, sí porque ella cogió una fuerza hermano mío que usted a veces no puede ni hablar de duro en su casa si las mujeres están empoderadas ¿qué se dice? sí, empoderadas ajá y eso está bien eso está bien pero hasta un límite hermano no, no hasta el que ella quiera ajá que se empoderen que paguen las rentas oh, sí, sí que paguen los viles no, pero ella no se empoderan tanto ajá ay no porque es pa' lo que ella escoja ajá ajá pero ya aprendan a buscar la ropa lo visten sí ajá espera Dios que no te calcen también ajá 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 pero ustedes no están lejos de la realidad señores dicen unos estudios que recientemente han hecho ¿qué? que sí, que las mujeres ahora mismo son más psicópatas que los hombres que han salido más en ese sentido hermano así de vainas de locura que hacen vainas de locura como imagínense hubo una de los otros días que no sé si nosotros dimos la 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 noticia claro si la hubo la mismo tuvo tuvo un día un date con un señor ajá y después del date lo testió 64 mil veces ¿cómo? 64 mil textos ¿qué es eso? ¿qué es eso? lo hizo bien entonces digo yo el hombre pero de usted tenía un date nada más y de que 64 mil textos y suerte que el mismo teléfono cuenta los mensajes porque uno ponese a contar cuántas veces me te sienta mardita loca no pero yo llamo a la policía pero nada más por un date o por un día que estuvieron juntos o un date fueron un date ¿verdad? fueron a cenar una cita a cenar y vaina tuvieron una vaina bacana así y después se fue para su casa y fue para la dueña ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? me llamo pero fue al supermercada para que usted vaya a pagar ¿verdad? Félix le olvidó la cuenta señor ¿cómo te sabe? ¿cómo te sabe? ¿no te importa? maldita puña entonces ¿cuántas veces fue que lo testió? 64 mil veces la crema porque antes en el transcurso no fue de un día para otro fue como en el transcurso de como de dos semanas después que salieron de esa semana una vaina así no fue en el mismo día ¿quién hace eso? no porque antes tú sabes el plan de teléfono tuyo no incluía mensaje y cada mensaje te costaba hasta 10 centavos eso fue reciente no porque si hubiera sido antes ese tipo tendría que pagar una moña pero que por eso es que la noticia que está diciendo que las mujeres están viniendo media más no es psicópatas es psicópatas no no yo no creo que en ese sentido compañero prenda y discúlpenos discúlpenos a prenda que no quiso decir eso por favor lo que quiere decir es psicópata en el sentido de que están más lanzadas exacto que las mujeres están más tiradas están más abiertas a lo malo pero también cuenta en ese pedacito en el psicópata no porque eso ya viene siendo un hostigación sí pero ya no son estoques ¿cómo que no son estoques? no no es verdad que este hombre no jode con mujeres pero una mujer que meteste ¿tú por qué te metes en lo que no te importa? oye una mujer que meteste 64 mil veces hasta la policía le llamo claro y esa vaina pero como así pero al contrario los hombres se sentirían orgullosos de que nada más fui a comer con ella y eso que si la llevo el motel me explote y eso que si la beso no no hermano lo que quiero decir hermano es que la mujer hoy día si el tipo le cae bien ellas se le lanzan antes las mujeres eran un poquito más reservadas yo creo que las mujeres ahora estén como pidiendo amores a los hombres sí 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 oye tú me gustas por ejemplo te invitan a cenar las mujeres para que sepan aunque pagues tú yo creo que sí loco vamos a decir en la experiencia que yo he tenido recientemente porque yo manejo V hay mujeres como que se me insinúan para que yo le enamore loco sí es verdad hay que tener cuidado con eso hermana porque usted está trabajando no no yo no lo hago pero se me insinúan muchas como para que tú sabes las mujeres están empoderadas verdad ahora hay que oye tú hablas con una jeva dos días pisado y ya la tipa fácilmente te presenta a la amiga por todo el novio de ella ¿qué? oficial tenemos dos días de amor hay que tener cuidado porque sabes que uno a veces especialmente nosotros que somos chamacos bacanos que hablamos con la gente nos comunicamos nos reímos mucho tú te ríes dos veces con una jeva de ahora de hoy día y ya fácilmente tú tienes amor tu esposo sí que esto cuando viene a ver lo que dice es que las mujeres son menos conservadoras en ese sentido de psicopatadas de que son así como en chilete psicopatadas si le das psicopatadas ese motor bótelo porque no sirve le dio cuatro galletas y psicopatadas si te le das psicopatadas ¿qué tiene malo? encambulado cambia la mojilla o lo tiene malo o lo tiene bueno porque si le das cinco patadas si le das cinco patadas lo prende las mujeres las mujeres la mujeres están desasistían como dice la amigo hermano usted sale con una jeva ¿verdad? y la jeva en su cabeza está haciendo más raro con usted que usted haciendo cocote haciendo más cocote con usted fácilmente las mujeres piensan así de verdad hermano al pana mío lo voy a tirar al medio mi pana Piro ¿qué? Piro yo no decía el nombre pero Gustavo cortame este pedazo ministro Piro salió con una amiga de él ¿verdad? que están hablando hace rato y la tipa después que ya llegaron al terreno porque tenían dos semanas saliendo ¿verdad? la tipa le dijo ¿y por qué te tomaste tanto tiempo para hacer eso? oye ¿y cómo así? la tipa le dijo a él o sea la primera vez que salieron fueron a un restaurante o a algún bar después se fueron para su casa y le invitó a salir otro día pues como ya como la quinta vez la tipa le dijo pero después que el tipo dijo bueno pues ya ya es justo y necesario ¿me entiendes? ¿y qué dijo Piro? y Piro se quedó él decía que se quedó frisado porque dice pero Piro, Piro o Piro ni que llegaron al restaurante y la tipa le dijo Piro ¡pire que yo pago! pero cuando yo vine de Santo Domingo para acá como en el 2005 por ahí yo no sabía que las mujeres aquí estaban como tan desacatadas ¿usted no veía eso allá? no cuando yo vine aquí recuerda que el cambio de la capulla me voy a tener que mudar no pues yo llegué y estoy en el bron ahí entro a una bodega pido una vaina y hay una chamaca y me dice se me tiró ¡un apartamento! ¡legaro! ¿pero cómo así? ¡estás grabando! ¡por lo menos pero cálmelo! ¡qué por Dios! cálmate un poco ¡qué por Dios! ¡un apartamento! ¡un apartamento! ¡un apartamento! ¡un apartamento! ¡eh! 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 yo ni celular tenía y ella me dijo mira ese es mi número y yo la llamo del teléfono de la casa pues ella de una vez me dijo dime ¿y en qué tú trabajas? ¿qué? pues tú sabes que para tú estás conmigo tú tienes que comprarme Jordan y bailar pero ¿y cómo así? digo yo pero vamos a conocernos por lo menos no 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 tú estás demasiado lento y me colgó no pero esa no estaba empoderada es una chapeadora eso es eso es verdad también búsqueda de los de ella ¿ustedes le tiran a una mujer que se le tira así tan rápido? a mí me da miedo a mí me daría miedo compañero seamos realitas de la boca para afuera y dice que le da miedo pero si se le monta una máquina en el carro de la prensa una planta que no es un cliente una planta que ahí la conoció Ivana vamos a comer algo vamos a comer algo y después se monta esa planta en el carro y se le tira empieza a expedir ese olor de mujer huevo ¿cómo se llama Ivón? Ivón ¿qué cosa? que Ivón huele también y me robó no son diferentes fragancias y cuando esa mujer viene ¿qué bueno se vació? estoy diciendo baje para su casa ya cuando esta mujer viene y le dice aprenda de que oye ¿por qué tú no dejas de trabajar para el apartamento mío? ¿eh? yo estoy solo no hermano oiga me dice a mí usted le entra oiga yo le digo manda la dirección pero rápido vamos a dejar este carro aquí cogeme un Uber y vamos no hermano es un compromiso grande yo no le entro cualquiera se frisa hermano ¿qué? especialmente hermano es que eso allá afuera está picante allá afuera está frío sí las mujeres están ya tú sabes esas sitias las mujeres están puertas es por batata que lo están entregando pero es que ellas andan detrás de los suyos o sea no son todas pero allá afuera las mujeres ya no tienen ese cuidado como antes tú ves antes las mujeres antes las mujeres no salían contigo de que que te conocieron hoy tú estás loco había que venir referencia de que una amiga te conoce y conoce al otro y al otro antes de tu papá y la mamá ya yo conozco los papás antes de hablar contigo entonces ya yo sé quiénes son los papás después si acaso me hace cualquier vuelta voy y le caigo a su casa exactamente entonces la mujer la chamaca en ese tiempo pues aceptaba salir contigo sea para el cine o para donde sea cero ponedera de mano no exactamente le pusiste la mano y te sacó los pies de una vez ahora tú le pones la mano y ella dice pero y qué y qué cuando tú le dijo el amigo de Negras oye tenías que ver hace rato ya que tú oye hoy día es desesperada que anda sí sí yo creo que yo creo que yo creo que ya hemos hablado de esto antes pero yo creo que están teniendo menos relaciones los muchachos los muchachos de ahora nuevos están teniendo menos relaciones sí la nueva juventud y están teniendo los milenios los milenios relaciones serias tú dices no no relaciones sexuales no están teniendo como cuando nosotros la época de nosotros era jovencito la época de nosotros era jovencito y ahora ya no tú dices como que no hay un derramamiento no 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 ahora ya es tarde que ya está la vuelta esa mentalidad como que ha cambiado un poco esto se recuerda que antes íbamos a los si nosotros íbamos a un cumpleaños una fiesta que invitaban a uno una cosa uno estaba loquito por bailar que sonara una bachata tú los besitas en un mueble en un teléfono de cabeza ya lo sabes eso es lo que yo digo no hablan con nadie yo lo que estoy guiando son momias muchas de las veces en la calle hay momias que usted guía chilete también claro cuando se montan ahí atrás los que se meten en su teléfono no están pendientes a nada es verdad y no te dejan un poquito de la soga las momias pero es que así nada más no es lo caro hermano así andan en la calle en todos los lados también la gente a mí me dio me dio cosa loco esta semana en el broma mataron un muchacho que fue así a lo mejor la señora dije que no lo vio pero como tú no vas a ver vamos a decir tú siendo caminante cruzando la calle tú no vas a ver un carro que viene para ti y tú reaccionaste Tigre se quedó igualito caminando igualito y vino y lo chocaron y lo mataron si eso pasa mucho porque están metidos con la cabeza en el teléfono a uno mismo le pasa cuando tú caminas a mí me pasa porque yo camino yo me choco una vez con un letrero con estos años no por eso porque usted estaba manejando en la influencia manejando con la influencia dijo que es asqueroso y te iba caminando y este pará y dónde usted está porque tú tienes con tu nada porque y es verdad oye los chavajitos no bailan están en la fiesta no hay noceo ni comen hemos hablado mucho de eso pero mentira yo no comía tampoco antes pues vergüenza este este ha sido high tone de denis yo no él no conoce esa palabra él se vino sin eso siempre hablamos de eso de que de los muchachos de ahora pero es que son diferentes tiempos diferentes ¿cómo se llama? épocas y generaciones la generación de estos carajitos es así la de nosotros quizá los papás de nosotros decían mira este nada más se la pasa ahí con los amigotes en la esquina ese más un vago y él salió él si los abuelos nosotros no diciendo que yo decía él señaló para acá no yo dije no para acá no a usted hermano usted se imagina que los abuelos nosotros vean esta nueva generación se pone loco es por eso que no estamos vivos es que si estuvieran vivos los ven y se mueren porque es que uno uno no mira uno mismo trata de entenderlo porque hay que entenderlo tú sabes hay que entender que otra generación y que nosotros como quiera lo vamos a ver así igual ellos van a ver los hijos de ellos de otra manera no yo espero que eso cambie hermano algo tiene que pasar esperemos que algo pase ya se van a acabar con el mundo tenemos todos los positivos para que pase algo bien sí sí tiene que pasar algo bueno algo tiene que pasar venga acá mire cómo está mi amigo mi tío Elon Musk que está pegándole los microchips ya hicieron pruebas la primera persona que movió un mouse con la mente movió el mouse y le dijo dale algo ahí dale algo ahí y movió el mouse de la computadora que difícil para la pusite movió el mouse de la computadora con la mente eso está bacano hermano eso se llama ¿cómo se llama el chip? los Neurochips Neurolinks Neurolinks imagínese que Neurolinks para el que no lo sabe el que vive abajo de una piedra y no sabe que Elon Musk está preparando unos microchips que usted se va a pegar y ¡chá! este microchip yo quiero aprender inglés va a una tienda y dame un curso de inglés y ¡chá! ya saben en el chip sí y hable hermano yo quiero aprender a bailar y bachata un chip de bachata ¡chí! todos los pasos ahí bacano y sería bueno como que usted se ve que la cuenta de banco no está media floja yo quiero como mover las vías para una cuenta estos millonarios a ver si se pega yo quiero depositarme tú hay dinero que yo tengo en el caco en mi cuenta creo que no va a ser necesario dinero en ese entonces porque imagínate si tú puedes hacer lo que tú quieras con un simple microchip que tú puedes convertirte en lo que tú quieras ¿eh? ¿convertiste? porque claro porque una gente que tenga una mentalidad diferente se convierte en una persona diferente porque nosotros somos los que pensamos ¡qué duro! pero ¿y dónde dónde te instalan el chip hermano? yo me imagino el chip es del tamaño de una cora ese es el problema que mucha gente está teniendo entonces él te lo está instalando como los puiquitos le van a hacer un partido como una alcancía en la espalda pero ya hay uno ahí ya está por ahí ya que qué vamos a hacer a que le hagan más agujero por favor es verdad entonces te lo vamos a poner en la cara de vaina y eso se dejará una cora es muy grande ¿a usted qué? no que no me hagan agujero que lo entre por ahí ya todo lo que él tiene está suficiente hasta un rollo y cora cabe por ahí ¡completo! pero eso eso va a llegar ahí vamos a decir va a pasar un buen tiempo y va a llegar en una época donde una persona no sabe nadar yo no sé nadar ah pues espérate chiquitiquitiquit tóquete un chi ya a nadar a nadar me llegó vía wifi al neural link que yo tengo en mi cabeza y ya yo sé nadar sí que eso lo vimos en Matrix y lo vimos en la película de Matrix la tipa quería volar el helicóptero y el helicóptero es un Nisa máxima y le dio control alterna enter y cerraba los ojos así se parecía como que estaba llegando es delicioso el señor pidió la vaina para un Nisa máxima y el helicóptero de eso y está durando mucho eso es que el internet está lento aguanta un poquito no para atrás y al X está lleno está lleno está bien control esa vaina está bacana eso va a estar muy gel pero la finalidad de eso no es como para curar enfermedades también la gente de que supuestamente no puede caminar eso le va a activar esa parte del cerebro a él buena película se llama Upgrade se llama que le pegan un microchip así mismo el tipo no puede caminar le pegan un chip en la nuca y después el tipo coge muchas habilidades y de todo y también Halo Halo es así la miniserie de Halo hermano que buena sí, sí, sí esa buena también bueno, esos son los avances hermano la tecnología está dando pasos agigantados ya lo sabéis para mí que todo eso está hecho lo que pasa es que no ha llegado donde nosotros pero para mí que todo eso está hecho desde hace rato como estaba la inteligencia artificial hecha hace rato porque no me vas a decir tú a mí que en menos de un año ha salido tanta vaina de inteligencia artificial una tras de otra así como ¿qué chivo usted se pondría hermano? en cualquier serie así no, pero es una pregunta que me salió a Sony en la cabeza te vieron de ponerle el chimpote chilló pero que sea la piedra no, no, no tú por qué te metes en lo que no te importa entonces si ese soy yo entonces yo me imagino aprenda con todos los microchips pegados donde quiera porque ahí se va a poner uno para cada cosa es un idiota en uno solo tú puedes pégamelo todo se está bailando de usted hermano y usted lo está siguiendo hermano bueno, yo lo estoy secundando aprenda a lo bautizar con cemento fue por el caco duro ¿cómo hablan? con cemento usted se lo mandó eso ese muchacho no tiene ese cerebro para pensar eso pero está bueno el monstruo está haciendo muchas cosas hermano ¿verdad? de tecnología no quiere mandar a la gente a Marte también también eso también va a venir un par de días ya eso está ahí claro no pero ¿cómo se llama? la semana que viene la estación espacial SpaceX algo así sí, sí, sí esa gente van a hacer una revolución yo creo que no sé si lo más llega a 2030 como van las cosas de tan rápido y la agenda 2030 tiene incluido tanta vaina que usted tiene que tener cuidado hermano ¿a qué usted se refiere hermano? usted como que sabe algo y no lo quiere decir yo no lo había escuchado eso hermano la agenda 2030 ¿cuál es eso hermano? compañero pero tiene que buscar y pregúntale a Google sobre la agenda 2030 yo estoy asustado ahora y Sony como sabe algo aparte de los carros eléctricos y vainas eso es otra tiene más vainas eso hermano tiene muchísimas cosas de la agenda 2030 que yo no tengo ahora mismo en mano pero en breve se lo vamos a ir buscando mientras mientras en el desarrollo relajándonos va a faltar 6 años para el 2030 ya lo saben eso va a ser en el 2000 se va a acabar el mundo y va a acabar casi muchas cosas muchas cosas pueden pasar en 6 años a mí no me gustaría loco ir para Marte vaya a ser para el viernes vaya a ser para el lunes usted sabe lo que usted en una cárcel la del tamaño de un carro como quien dice con 4 gente que vamos para Marte ¿qué? tienen que durar 6 meses ahí adentro hermano 6 meses sería emocionante no con par de espana uno lo haría claro hermano nosotros haríamos el show de allá ya lo sabes y lo malo que mi hermano le va a ver si yo no te quiere hablar por Marte yo no lo hiciera no hermano eso es una experiencia bacana yo lo haría pero primero que vayan par de gente y si ellos llegan pues le damos para allá no a mí el problema mío no es que si vamos tú te imaginas que después uno pueda bajar para atrás no no y después que tú llegas allá que no haya tienda ni nada para tú comprar 6 veces oye de qué que él se preocupa ni siquiera de que no no voy a poder vivir mi familia no va a ser bueno no no esa lógica está buena porque entonces imagina usted allá sin nada que hacer y tampoco se puede beber un trago que no hay exactamente hermano llévenme llévenme después de 500 años que llegue a tienda y de todo aunque yo sé el número una tierra normal una tierra normal pero señores si la página está fuerte aquí que hay de esto imagínate ya que no hay nada volviendo a la agenda 2030 que ya compañero me dio información aquí algunas de las cosas algunos de los objetivos que pretenden para 2030 que viene siendo uno de ellos es el fin de la pobreza en el mundo entero no va a haber pobre no va a haber pobre no va a haber hambre eso no está bien eso no está bien o sea no es que no va a haber ellos van a tener el control de esto o sea como ellos van a tener control esa es la agenda globalista entonces hermano eso es lo mismo 2030 compañero se llama la agenda 2030 tú la llamas como tú quieras esos son los planes que hay para el 2030 por favor gracias compañero chilete yo no sé por qué que tienen que la agenda y aquí allá eso es lo que se espera se espera que eso esté resuelto que eso esté en manos de gobierno también la educación no podemos caer ahí loco ¿qué? no, ¿cómo así? ay, ¿cómo así? ¿no le gustaría que se acabe la pobreza a usted? no, no, no espérese la agenda de que se acabe la pobreza está bien pero cuando usted hace eso lo que ellos quieren hacer usted le está dando el mundo a un par de gente en su mano ya lo tienen eso hace rato que sí ya lo tienen falta un par de cositas para que lo tengan pero gente como usted vea que ellos no tienen el control todavía casi casi en el 2030 eso tiene que acabarse ¿y cómo hacemos eso? bueno, teniendo el control de todo te has dado cuenta una vaina muy que quizás no es muy importante pero usted ha ido a un supermercado y te has dado cuenta que la marca de supermercado está haciendo de todos los productos sí, eso es verdad antes había como cuando tú ibas a comprar digamos la mayonesa había una mayonesa que era la marca que tú normalmente conoces y oye ¿sabes? tiene el mismo sabor la misma vaina más barata exacto entonces la gente porque era de la marca de supermercado y porque era más barato tendían a no comprarla no, esa vaina es de la mala ese es de la mala pero ahora nos están empujando tanto la recesión y todo esto que tú dices me voy a ahorrar dos pesos vamos a comprar y ya termina te acostándote porque sabe igual porque tú le juntas con cualquiera y que no este es mejor que el otro yo no sabía eso la marca exacto entonces el supermercado está cogiendo la marca está cogiendo todos los productos y haciéndolo con su marca yo he visto más de 50 productos de la marca del mismo supermercado que antes no había de eso había uno o dos ahora hay de todo que hasta hielo vi yo de supermercado entonces ¿qué significa eso? que el supermercado va a tener el control absoluto de lo que tú consumes no es bueno no es bueno que una sola persona tenga ese control pero ¿qué pasa? que para allá es que vamos no podemos dejar que lleguemos allá papo compra la vaina más cara no pero eso yo estoy mirando la foto más grande de ahí no 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 es que tú la puedes ver del tamaño que tú quieras entonces ustedes piensan está bien entonces ustedes piensan que Corea del Norte la foto tú la ves como tú quieras entonces ustedes piensan que Corea del Norte está bien como está y Cuba está bien como está y Venezuela está bien como está pero oye vamos a decir eso es lo que yo le estoy preguntando a ustedes por eso que yo digo que no debiéramos dejar que vayamos hasta allá porque eso es lo que va a suceder usted no se quiere dejar controlar en un futuro para hacer algo tú sabes que ese pedazo del pueblo déjenlo que se mueran de hambre no le lleven comida eso es lo que ellos van a hacer claro está bien pero que no está bien tú no puedes hacer nada contra eso si tú si la mayoría de gente claro que podemos hacer no podemos hermano pero hasta ahora mismo tenemos una democracia bacana hermano supuestamente nosotros podemos votar por todo lo que podemos votar sí eso se llama the illusion of choice que duro me lo dijo mi compañero perdona que eso ni me lo va a decir Lucho Monchoy Lucho Monchoy no señor Lucho Gatica illusion of choice illusion of choice si yo le doy vegetales le digo do you want broccoli o esto que ella elija que ella elija lo que quiere en la mente de ella es un choice pero el amigo con las democracias solo hay two parties that we can pick up exacto eso es mentira hay dos hay dos hay dos hay dos pero los más grandes hay dos claro hay dos de los más grandes pero son como cinco y el elefante la misma cosa es en el supermercado solo hay trece compañías que son dueños de todas las cosas y quienes son dueños de esa compañía para que tú eres los jefes del mundo ok los dueños del mundo son black rock si ya ya ahí es que no podemos llegar hermano de verdad a darle el mundo a esa gente la gente no no lo tienen todavía adiós compañero todavía tenemos choice aunque lo dice no tenemos compañero si los más que tenemos son una vamos hablando de la comida una que otra marca que que salen como de de nosotros vamos a decir goya o tropical tropical una vaina así que venden pero todavía se está vendiendo pero se está vendiendo pero tú sabes cómo se está vendiendo poco poco y ahora con las condiciones que le impone el gobierno estas condiciones lo van a sacar de negocio pero ahí tú me das entonces la cosa no pero ahí tú me das la razón no podemos poner al gobierno a que nos imponga vaina pero que no puede hacer nada que nosotros podamos comer lo que nosotros podamos comer pero hay gente que no puede hermano porque la cosa está muy cara y el dinero que gana no le da para comprar esos productos entonces mi pregunta a ustedes cuatro la mejor opción es darle mundo a un país no la mejor opción es sobrevivir porque ya ellos lo tienen claro que sí cuando tú ves en tu teléfono que dice que tú quieres darle acceso al teléfono cuando tú instalas una aplicación al teléfono no pero a una mujer sí dale acceso a un teléfono porque te necesitan lo que no te importa los teléfonos te preguntan tú quieres darle acceso al teléfono cuando tú instalas una aplicación acceso a la cámara y tú dices no no porque después me van a ver o acceso al micrófono no no oye tú le dices toque sí cuando tú te instalas claro ahora tú vienes de que para hacer como prenda que no quieres darle control como prenda que pasa hermano o sea como decía como así chilete no 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 me deja comparación no 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 diciendo en general no me compares se salió rápido para que no se vaya la idea tú quieres darle tú quieres ponerte en el caso de prenda que dice que vamos no vamos a dejar que eso pase tú te pones y le dices a toque no permiso a la aplicación y no se instala y se instala pero no funciona como tú quieres ahora tú quieres lo extraña el teléfono te llega a la casa no trabajes esta vaina entonces tú dices no pero que yo quiero tirar fotos tiene que darle acceso a la cámara y tú dices coño yo no le quiero se lo voy a dar funciona ya tú estás contento ajá entonces hay que darle acceso al micrófono no pero tú quieres que cuando tú le digas se y chi tira una foto ajá entonces le dice que sí así mismo que hace el gobierno te va empujando a que tú tengas que no tengas más toys a que te lleve a la esquina y te da tu par de trompas y así mismo le hace a todo el mundo aunque tú quieras resistirte va a tener que soltar dale tu vida no quieres soltar entonces va a irte para un monte es lo mismo que yo estaba hablando de ustedes con el amigo mío que yo quisiera y yo sé que mucha gente de la mía se van a quillar conmigo que los americanos cojeran a la isla de nosotros también ya la tienen no no pero los americanos la tienen porque tú sabes que yo creo que la cojan a pecho abierto uno puede entrar y salir cuando le da su gana como en otro país no 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 eso no porque no porque al gobierno le conviene que no hermano exacto eso es justo al gobierno americano no le conviene acoger los Estados Unidos como tiene a a Puerto Rico porque qué sucede ellos no ganan nada con eso y ellos tienen un títer ahí de presidente no 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 pero oye cada cosa que van a ganar ellos pero espérate ya tenemos un títer que ese títer tiene que hacer lo que nosotros digamos ya pero tú te equivocaste oye esta gente a donde quiera que ellos van a buscar es porque ellos saben que ahí ellos van a encontrar entonces ellos están todos los mismos porque el dominicano y yo soy muy dominicano digo y por qué nosotros también nos cedemos esa vuelta porque nosotros el país tuviera un poquito mejor tú sabes tus dineros que se arman en estos politiqueros el país tuviera vacío sí mira lo que pasa quizás no porque la gente se acomodaron un poco a los bienestar que les de este país también porque este país sea lo que sea apoya mucho a Puerto Rico con cualquier cosa tú sabes entonces ese apoyo yo diría yo que deberíamos también del servicio a la república solo luego tenemos que cambiar los papeles hermano hermano no podemos darle el país y también tú estás pensando en ti solo exactamente tú eres un insólito sí insolente insólito tú tienes una familia tú tienes una mujer que tú quieres ir por este lado y la mujer dice no vamos para allá para allá no es y qué tú vas a hacer ay me voy a divorciar ay porque ya no ay ay después de tener 150 años casada con la mujer y te quiere divorciar así no va a tener que hacer lo que ella diga tú sabes que va a tener que verlo ahí por fin debiera de coger los Estados Unidos de la República Dominicana y entonces poner a todo el mundo a pagar 10 mil dólares de tasa por su casa al año claro y hacerle todo igual entonces el país se va a poner mejor mejor se va a poner mejor porque es que ahora le cobran impuestos y no le devuelven como a ti a ti te devuelven y tú te sientes contento aunque te devuelvan 100 pesos eso es de ladrones ah pues eso es lo que va a hacer usted sabe Nayib Bukele lo que hizo en El Salvador el monstruo no no demostró que se puede hacer política limpia y pelear por tu país arreglar tu país porque da el dinero para todo pero qué sucede nosotros conocemos políticos que a los derechos que se van para la política es a robarle a ellos yo no conozco a nadie yo no sé usted se pone a ver hermano mío en Santo Domingo hay 900 partidos políticos 900 partidos políticos en Santo Domingo señores por eso es una vergüenza en un país tan chiquito con 900 ayer me partió de políticos que Antillas como que le llaman oye y atento a cara así a cara maldito descarado atento a todo tú quieres dinero tienes que meterte en la ampulita sí y comprando votos esa es la percepción que tienes y comprando votos lo que pasa es que tú abres un partido y allá el Estado te da una moña eso es lo que te estoy diciendo eso es robarle dinero a quien se necesita verla hermano eso es una injusticia pues abrase usted un partido entonces yo lo estoy robando no quiere óyeme señores lo que hizo Nayibu es lo que tiene que hacer toda Latinoamérica eso es lo que tiene que hacer un presidente como ese que tiene que tener dime eso han tratado y lo han matado lo han matado óyeme lo que pasa que este tigre se le fue por abajo se le fue por abajo se le fue por abajo con ellos y llegó a donde está y ahora explotó dijo no esto se va a hacer así esa es la ley de poder tú te haces ver como un gatito que no hace daño ni nada te dejan entrar cuando me dejen entrar ruge como un león pero miren con mi caballo de Troya exactamente pero miren ahora loco miren exactamente la República Dominicana son unos malditos aquerosos que pasa pero déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar le dije a Brenda lo dijo Brenda sí lo dijo Brenda son unos malditos asquerosos sucios hermano usted lo que tiene que hacer es callarse la boca por favor podrío como de todo toda esa maldita ficha cállate cállate coño cállate yo lo digo todas las fichas que tiene el gobierno puesta se dice en las radios cállese carajo déjalo hablar se dice en la televisión se dice en las redes sociales son todos fichas asquerosos que saben que lo tienen que poner ahí para que el gobierno sucio siga ¿quién está hablando con esta puiga? déjalo hablar chileno con esta puiga pero bueno es un tema de nunca acabar son unos sucios loco son unos sucios oye lo que le dicen a ese tigre el tigre que demostró productor cortame ese poder suministro que se puede hacer una política limpia porque se puede hacer una política limpia ya está demostrado él lo demostró tú sabes lo que pasa es que no la van a hacer porque se va porque porque es que todo el mundo que se va a la política es a robar dinero ¿qué? mira coño no sabía yo que eres de aqueros era prenda déjalo tranquilo chilete bueno el prenda tiene su punto de vista claro y está quillado y no me digas como me dije hermano y usted dijo que sí 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 y que punto de vista me dijo no no eso no usted nada más de verlo yo no sabe está medio molesto el prenda está medio molesto porque el prenda ha tenido sus situaciones mire una cosa haga como hizo este señor que es amigo de Capio primo de Capio ¿qué dice? 90 años ¿casa cuándo es? cabullero la cabulla la cabulla 77 años casados oye de las cabullas nada más de las cabullas pueden durar tanto casados 77 años de casados y oiga lo que hizo ese hombre este señor de 99 años o sea él tiene 99 duró 77 casados sí 77 años casados me había matado a uno y sale marapa una cadena perpetua que se ha pagado y ha pagado 320 hermano 320 320 320 320 320 diablo este señor de 99 años se divorció de su esposa de 96 después de haber tenido 77 años de casados porque él se dio cuenta que ella le fue infiel en los años 40 encontró una carta que ella guardaba el diario el famoso diario lo encontró no lo puedo creer oiga eso mi pregunta es si ustedes encuentran una vaina así después de tanto tiempo de juntos ya a los 99 años señor usted tiene que coger la vida suave usted está viviendo todos los depósitos respirando aire ajeno y usted va a divorciarse de su mujer que esa mujer cuando usted viene a ver es su home atender ya es verdad ya no es una pareja que tiene una home atender también es verdad hermano pero usted usted se divorciaría o usted no usted tiene 99 años usted está chocho pero puede ser que usted dice que se va a ofender la dignidad sobre todo hermano pero cual y cual a los 100 años hermano a los 60 a los viejitos no le importa un carajo imagínese a los 100 no no la dignidad sobre todo yo creo que el hombre sin dignidad debe morirse usted es un anciano a los de 29 años hermano señor mayor diría yo señor mayor si a usted le llegan a su casa le vamos a dar un millón de dólares para que usted salga en cuero por una hora ahí afuera un millón de dólares yo le digo pero venga solo a chileto tú crees que es loco es para meterme en droga búscate algo más date 10 o 15 pero como por un millón de pesos hermano oiga yo tengo un millón de dólares arrumbado 15 millones venga acá yo le digo lo voy a pensar yo tengo dos hijos me dan algo por ello para llamar a los 3 1 o 3 mira donde llegó la dignidad de un hombre hermano usted lo que tiene que hacer es callarse la boca mira mira que sucede mira qué gordito es el pajarazo la dignidad es cara por lo menos 15 millones dicen que nada tiene no no perdónen compañero prenda dicen que nosotros todo tiene un precio usted cree que sí o que no 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 deja hablar prenda deja hablar justo me hizo la pregunta yo no tengo totalmente lo que iría yo le hice una pregunta todo tiene un precio ¿verdad? recuerda ese hermano que precio y valor es diferente ¿qué? precio y valor es diferente diablo coño coño aplauso precio y valor ¿cuál es la diferencia? no lo fue ese tampoco no 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 compañero compañero Ramón Orlando tiene precio y cuco valor un árabe tiene virgen y Anthony santo está bonito maldita la creciera tiene que poner eso tú diga negro no puede ser la diferencia se tiene que decir se dice claro hay cosas que tú el dinero tú la puedes comprar eso es lo que tiene el precio pero hay cosas que el valor que tiene tú no la puedes comprar con dinero exactamente eso es lo que te quiero decir con dinero no hay personas que tienen vamos a poner un 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 que tiene dinero eso se lo firmó alguien grande Michael Jordan y ese tipo oye ese tipo dice oye el valor el valor que eso tiene pero porque ese señor tiene dinero no 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 que eso tenis lo tuviera y Sony y que se lo haya firmado yo para que tú veas entonces tuviera yo buscando todos los ponchos a ver quién me da más entonces eso es eso es la diferencia el valor y el que tiene dinero hay tígeres que tienen un carro en un parqueo que nada más lo sacan un día a la semana al mes oye y ese carro es el 75 el valor que tiene en el baello ese carro que no tiene precio no tiene precio entonces por lo menos todos los que estamos aquí tenemos precio pero que no tenemos valor este no sigue este no sigue esto es el grupo más desgraciado cada uno es el resto de 10 en todo el grupo hay el resto de 10 de 10 de 10 de 10 es verdad es verdad es verdad porque a mí con lo que me ofrecan yo no tengo valor para hacer vaina es verdad es verdad hablando de eso de lo de mira pa' en mi 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 trajo el pique ma' trajo el pique hablando de eso de lo del divorcio del tipo de los 99 años que se dejó de la ansiasta yo conoco familia allá tenía su espósito cuando él aquí vino por cierto tiempo y eso y se quedó pues entonces después hizo su papel y quiso traer la familia de allá pues le salió un muchacho que no era de él y en ese caso ¿qué usted haría? cuando fueron al consulado y todo con los papeles ese muchacho no es suyo de 27 años el chamaco no es hijo mío ya sí ya sí pero no te lo dieron y allá y le posan ¿cómo tú resuelves ese caso? yo creo que para mí debería haber un límite de que los muchachos son tuyos sí o no si tú el muchacho tiene 10 años ya tú lo creaste tuyo porque los primeros 3 años el muchacho es lo más fuerte que puede ser ya lo sabes esos chamaquitos se levantan a cualquier hora cuando acaban de nacer tú estás impaciente entonces la mujer comienza a zaratar de cada rato ya llega un tiempo que tú le coges cariño es más cuando te lo dicen yo sabía hace rato que no era mío ya te cogí cariño yo creo yo creo que eso él no aplica hermano ya si un muchacho usted tiene 27 años manteniendo y le dicen que no es suyo es suyo ya debían de dárselo ya a lo demás usted lo cogió por lo menos los primeros 15 años usted lo puso para los tases le tocan le tocan como depende ahora esas son cositas como que deben de meter a la gente presa hay cosas por las cuales es verdad hay cosas así porque le pegan un hijo una mujer debe ir presa por eso porque muchas mujeres saben oye muchas mujeres saben que tú no eres el papá de él claro venga acá hermano pero oye tú lo sabes también tú lo que inconscientemente quiere decirte a tu mente no es mío él se parece un chingamín por si acaso pero tú sabes que es cagado hay vecinos se parece a mi tataragüero oye y esa buena mezquilla a mí porque oye el chamaquito no se parece a nada de ti y mucho menos a lo que son hijos tuyos porque por lo menos si no son tuyos ¿verdad? se tiene que parecer por lo menos a uno de los tuyos a un hermano exactamente y no se parece nada entonces tú di que porque para no di que explotar la familia porque a veces tú tienes que hacer la familia y alma un polvorete esto dura tiempo no sé tiene uno prácticamente que quedarse a veces hasta callado y con solvada esa vuelta entonces debería darle su par de vainitas hay cosas buenas que deberían impreso hay cosas buenas por el hermano el capi no 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 el hermano chilete claro no cositas hermano si usted va a una discoteca ¿verdad? y usted ve el pai de Jeva que están sentados en una mesa y están bailando todo el mundo y de un pronto se jalan a todo el mundo a bailar y usted va a bailar a una y la saca a bailar ¿verdad? y la tipe coja esa debiera de Dale Kaisen ¿cómo que coja? que no que se coja hermano ¿y qué quiere que ve? si coja mejor no puede bailar nada más que yo quiero por favor no es pecha carrera y la amiga que anda con cuatro me dice escoja escoja y Prenda dice yo quiero eso esto no sube hermano que lo están avisando que cosa mañita púiga diablo que difícil me la pusiste después de irse y presta después de irse no la voy a lair a ninguna porque es que anda con coja ahorita que esa mujer no debería ir presa ¿usted se imagina que usted vaya a un sitio en un date y recoge una tipi y ya usted la chuleó espérate con lo de las cojas ¿tú quieres decir que hay que meter la pared que claro que caiga con él porque le gusta la pasa muy mal en la pista de baile oye y bailar con una coja cuando a caro se le pincha una goma como que va como bailando al otro día tú no te pones ni levantas estás arrofiado claro tú estás poniendo jepper y los pies tuyo hermano y bailando un tico de omega siete y pico a la coja hay que llevar a la calle para que coja tres meses con los metros claro imagínese que usted recoja una tipa ahora en estos tiempos hermano que recoja en prenda en prenda en prenda iba así y se monta un cojo y él le dice ¿por dónde cojo? y él dice sigue derecho por ahí maldito caigo tenga más respeto un tico de confianza rápida yo no sabía ese ofendido fue de baile ese otro hermano también hombre que engaña mujeres y lo que tú sabes porque las mujeres se enamoran es por los looks de la gente ¿verdad? y que venga usted se enamora de un looks ¿verdad? esas mujeres se enamoran y al otro día cuando se levante tigre lo que tenía era una peluca ay santísimo ese hombre hay que meterlo preso por engañador también no pero y el otro y el otro hay que meterlo preso también porque ¿por qué no revisaste bien? sí bueno lo que pasa es que la noche en la discoteca tú no le vas a hacer el respeto a una gente quitándole la peluca y también que la noche en la discoteca uno después de pa y de tragos se chulea con cualquiera vea como le pasó a un compañero ¿a cuál fue de los dos? ¿quién era que se sabía la bandera? ¿quién era que la comenzó? fíjate yo creo que dice un dos pa dos son y la conoce se la pasó a la prenda de chuleando dos de chuleando dos al mismo travesti pues a que sí ¿cómo que sí? ¿cómo que sí? que sí que fue verdad que después que ya te chulea después que ya te chulea hay que darle cálce sí y que después tú vengas a decir que tú eres un hombre pero hay que meter preso a usted también hermano porque ese señor está ahí disfrutando de verdad sony el tipo está bueno se ve bien no hay señor a usted si usted si usted no le vio el galillo que se le salió un poco ni eso tenía ni eso tenía no tenía galillo muchacho ella lo que tenía manzana de Adán y el cocote no era tan live y la lengua no la tenía con la visita arriba tenía el galillo y abajo tenía dos granadillos no fue a mí no fue a mí que me pasó fue a un compañero entonces en la discoteca estaba ahí entonces déjalo a bailar una jeva elegante bonita linda que él creía que era una jeva era una jeva sí ok bonita elegante pelo largo se veía equisito volía bien labios y eso no le di una señal a usted porque si tanto es sabrosa a usted no a ustedes a ustedes pero después el compañero vino no no ustedes saben yo no dijo nada tenía bozo chile ellos no hablan de la cuenta esa noche eran mandándole tragos tragos lo grande del caso es que nada más decía mi hermano yo no ya estamos hablando yo no estaba viendo toda la esquina el chileto y yo lo tiró para adelante que se joda todavía el sol es desgraciado nada más le dije yo no te apures cuando venga la cuenta estaban abiertos peleándose por la cuenta una gente que no tenía ni para el pasaje pero entonces ¿cómo ¿cómo terminó la noche? ¿cómo supieron que ustedes dos que era un hombre? no al otro día cuando salió el sol ya tenía tocón en la viva le estaba saliendo gozo yo no quiero hablar de eso a mí me invitó una amiga a mí una amiga me invitó a un baby shower en Brooklyn ¿a un baby qué? un baby shower ahí se meten y chingada no no baby shower un baby shower estoy odiando yo tengo una mente con cuatro computadores que mientras te estoy observando ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te das acuerdo bueno pues eso mismo me hicieron a mí me estaba chequeando una chamaca y han puesto una canción han puesto una canción y yo me voy a parar como a jalar a alguien y ella viene y me jala me jala primero ¿cómo? ya me involucró dije yo mierda una gordita y estamos ahí pues ella trompezó bailando y se cayó y yo ayudando a esa tipa para ir y no la podía parar dos granadillos no la podía parar de tan gorda a la tipa así ¿cómo? era grande sí demasiado fuerte ¿y entonces qué hizo usted fue de ahí party? un pan amigo me ayudó a parar oye pues pido ayuda claro hubo que 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 esa chamada ha subido como una grúa ay este es malo te desgraciado al ratito reconoce tú estás viendo yo estoy viendo es de prenda es malo es prenda tú veas tú veas acá dame del otro lado al ratito se desapareció no apareció tú vieron como con ay lo ve oye sí eso va para la jeva eso a mí a mí me gusta no a mí me gusta a mí me gusta la mujer entera prestan dinero y no te los cobran y con mapeas a rosa siguen para construcciones para mudanza son buenas y tú le pones de apodos y son buenas porque si el caro se te queda en la noche ella te empuja tranquilamente y el tipo y el tipo adentro con la mano un chismán mami yo no me estoy riendo yo me estoy riendo de eso no no si yo me cocina bueno y te hacen coro a todos los panas tuyos mi preferencia eran las mujeres son mujeres gorditas baby doble baby doble son bacanas usted recuerda lo que hizo cacarote ahora yo si le voy a dar un dato cuando usted vaya a un restaurante de esos cuchifritos que le llaman y tú preguntas donde está la cocina y usted ve una mujer cocinando flaquísima váyase no tiene sazón ya usted ve es la cocinera y si usted la ve que está coidita quédese ahí que hay cocina buena no no y si tiene un trapo no 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 trapo de la cabeza y si sale de lado porque el pasillo porque fácilmente toma la bandeja de ensalada ya que sepa oye hay que jalar tirando un plazo alante es malo es malo no no yo no tú me estás matando ay no y el teléfono mío entonces tú lo que quieres decir es que la gordita cocina en bueno ay mi hermano cocina en bueno oye le hacen el coro tú llámame una gordita de la tarde de mañana y está acostada mami vos pillaste un coro y se levanta de ahí y te pone un libro de yuca rápidamente cuando yo era joven y te dicen que yo te puse una yuca y una olla para que pique con bacalao y yo no siento la grafona y le dice mami ¿por qué te lo meto sin un montón? cuando tú llegas te da ayer presión y le da todo lo que da oye para ella es un chin para ti es una cosa muchacha tú le dices pon unos salamitos a Freddy te le di un salami entero una pierna entero y catorce el aire de queso y siempre dice nomás te puse ese chin de salami porque no había más no había más un salami entero y el diablo muchacha por dios una vez para mí la salió una de ellas y nos paramos cuando yo trabajaba nos llevaba para otro lado y ese paro qué bueno que dijo que hay panadez eh cálmate ya deja que fluya nos paramos con Madonna y el paro me dijo ¿qué tú quieres comer? y dice no lo que sea digo yo hay Madonna aquí la tipa humildemente esa tipa trajo como cuatro paquetes de comida ¿qué? de Madonna de Madonna como a las cuatro de la mañana sí óyeme y esa verduga se metió dos bis más de los grandes con papá eres perda dos bis más son cómodas son cómodas a mí siempre me hacía me gustaba hacerle coro a la gordita de la vaina porque era que te llevaban bacano aunque no te gustaba como mujer y vaina ella te ponía bacano oye me te planchan planchan y cocinan bueno hermano ese muerece en unos locos chuleta ahumada evita eso evita eso evita eso ey hermano hermano oiga eso tú la pasas oye me te ponen bien a mí me gusta tú sabes a mi hermano Junior que a él le gusta ey tú sabes que la licencia y lo dice el bajo pesado para que sepa y es lo que maneja un taxi yo no sé por qué ni cochina oye una vez llevó la novia del señor una gordita para estar chievi y nos miramos todos así como que dice el que no comió se jodió no 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 está pasando tú también tienes que saber que no toda la gordita comen mucho sí no no toda la gordita claro claro mira el sony no pero es verdad sony no come mucho yo no como tanto eso es la tiroides la tiroides es líquido aguanto mucho líquido no pero yo no como tanto y hay personas así la gordita los gorditos también porque hay gorditos nada más nada más están hablando de la gordita que le gustan sus gorditos óyeme yo vi a Peña Suazo en otro día José Vigilio el mambero José Vigilio Peña Suazo que está hablando de eso que dice yo soy gordito pero yo me muevo rápido no 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 Peña Suazo no es gordito no está gordito ese tipo quién él se comió a todos los músicos y la banda y la banda y que se comió el panita no pero él estaba diciendo que que él la gente lo ve gordo porque él una vez se puso flaco y no se pegó como que se despegó porque la gente como que lo combina así como que cuando ve y que Peña Suazo ahora el tiempo está flaco y que Peña Suazo y la banda gorda pero tú estás flaco entonces digo no 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 se metió y que todo el lado se dio libre de paquete y ya para que pegue el nombre y sacó el tema tú mueres aquí y por eso fue por eso se agarró blanco con el paquete y tú mueres que está bueno lo que yo sí sé y sí he escuchado de personas que han sido que tenían sobrepeso y después se operan o van a gimnasio votan al mario de una vez no no disculpa compañero ya hemos hablado sobre ello pero esto es esta persona que vuelven y se ponen flaco dice si tú te pones flaco y si tú experimentas aunque sea por un día lo que es sentir el cuerpo así y las cosas y las cosas que tú puedes hacer cuando tú estás flaco tú jamás vuelves a engordar a engordar tú jamás quisiéraselo y como te digo hay gente que tienen enfermedades que quizás ustedes no lo entiendan o no lo saben o no lo sabemos que tienen una enfermedad y por eso se mantienen así siempre gordos pero hay otra gente que pues no me gustan comer o sea díganos sin llorar yo no quería que me señales no no y es malo y es malo eso el asteroide el asteroide el asteroide también el superman y es malo eso ¿sabes por qué? porque cuando tú eres gordo la gente tú te pones flaco todavía la gente te pone de apodo el gordo cuando tú estás en un coro que no te conoces no que el gordo viene para acá ahorita tú llegas flaco como que como que la gente se queda como de esa y es del tipo a veces te ponen los nombres tú me entiendes por ejemplo a ti en un coro que te digan que el rubio el rubio por ejemplo tú sabes no pero recuerde que a la gente lo que dice Sony que el chamaco seguro era gordo y se puso flaco ahora si tú no lo conoces ni la prenda cuando yo digo el gordo viene para acá tú te quedas esperando con una gente gorda ahora el tipo viene flaco lo mismo que le digo el short es un tipo alto la vaina es cuando ellos son gordos y se ponen flacos así se vuelven como los vendedores de Avon que nada más hablan de eso sí, 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 sí y muchos de ellos muchos de ellos que se hacen vamos a decir que chirejan ¿verdad? que se hacen la bariátrica vuelven a ser gordos es que no mide conmigo no tiene nada porque soy humilde igual que mi papá hay que humillar sobre todo sobre todo digo yo compañero no, pero muchos se ponen gordos porque ellos piensan que comiendo otra vez para atrás no se van a engordar por la variante que se hicieron pero eso se redeja ¿cómo que dice? que le viene para atrás otra vez porque hay gente hay gente que se pusieron flacos y se quedaron flacos tú sabes este chamaco Massa que era Massa no, no Massa ¿murió Massa? Massa como merenguevo te gordó murió como merenguevo ahora el bachatero ah, tú dices ok el presentador pero Massa el de Raymond y Miguel murió no sé por qué se murió pero está hablando de Massa será Maceta ajá será Maceta este chamaco Massa Massa ahora el chamaco está una vez un poquito heavy tú sabes y ahora el chamaco se puso flaco y nada más habla de eso sabes y todo lo que vende esa vuelta y el chamaco por lo menos tiene como 4 o 3 años pegados porque el chamaco se hizo flaco cada quien como se sienta bien como ustedes se sientan bien flaco, gordo bueno ¿verdad hermano? claro porque yo me siento bien como coño yo me siento bien ustedes se sienten bien los únicos paparazos que de la brega es malo hermano el chileto los 70 usted cae haga lo que usted quiera diga lo que usted quiera quien está pendiente su diablura usted escribe su basura y se le borra y se le bloquea y se le saca del planeta del mapa estamos transformados ese no es la computadora ese no es la computadora no 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 muchas gracias muchas gracias a toda la gente ya nos vamos ya nos vamos desde esta mañana compañero este tigre está mexicano está mal muchas gracias a toda la gente que estuvieron con nosotros en este episodio gracias por la paciencia de soportarnos soportarnos por la paciencia detenernos nosotros y aguantarnos porque aguantar prendas no es cualquiera que no aguanta eso no es fácil con un maldito de jacket por abrir la ventana un jacket y aquí hace un calor y ya lo dije con un jacket y abriendo la ventana se comió un saco de maní de maní pareció un curio muchas gracias de verdad que sí muchas gracias a todos los sponsors que hacen posible que tenemos aquí Cocina Latina mi hermano mi amigo Hendrik de Cocina Latina un caluroso saludo de mi parte para usted y de la hermana para la Negra Pola a los sponsors y a las esposas porque este vino cambiado hijo de ella lo cambió Damiana Damiana Negra Pola le manda un saludo caluroso bueno que se lo mande el mismo Negra Pola estamos en tu casa Negra Pola hice un rabo en estos días mi hermano hablando de el rabo el rabo si está caro hermano hay que comérselo el rabo Damiana está bueno usted paga lo que sea lo vale lo vale lo vale y jugoso y tiene mucha carne hable con papi para un pollo hace por Cocina Latina y pregunte por Damiana dígale donde está Damiana el mejor rabo de Washington le tiene que decir la palabra clave donde está Damiana que quiero que me dé el rabo entonces le dan un rabo a usted un descuento especial gracias así de fácil ya lo sabe usted lo escuchó en puro show quiero que me dé mi rabo donde está Damiana porque lo tengan al aire pase por Cocina Latina 49 86 de Broadway pase por ahí y pida su rabo con Damiana muchas gracias también en IT Transportation hermano chilete como conseguimos IT Transportation puede llamar al 845-907-2705 845-907-2705 ya lo sabe ETTransportation.com perdón discúlpete ETTransportationLLC.com que duro también Popi Deli en Grocery mírelo ahí ahí está la información de Popi Deli en Grocery muchas gracias si no fueran por ellos no estuviéramos nosotros aquí tampoco tampoco la prenda lo tiene en jaltas los esponses que son de comida no podemos no duran oye que prenda vaya allá y se instala no tiene jaltas tipo y que déjame picar tumban el anuncio de una vez gracias señores de verdad que sí gracias a todos los esponses miren ahí están todos los nombres de los esponses sigan suscribiéndose y ríen en la boca que estamos aquí en patreon.com slash puroshowlife patreon.com slash puroshowlife y también síganos en toda la plataforma en donde quiera estamos estamos donde quiera puroshowlife ahí estamos donde quiera hermano en este episodio tuve yo mi hermano de Grapola la baba el residuo la potilla en este episodio la prenda estuvo aquí ese soy yo muchas gracias a todos por aquí tengo también el capi ahí va por aquí tengo el chilete el capi está buscando los saludos ahí estaba el hermano chilete gracias a toda esa gente que siempre vive ahí conectado esperando esta grasa hermano porque es una maldita grasa ahí está el lú el compañero lú que ustedes no lo ven pero está ahí tú sabes una pregunta una pregunta ustedes saben como el capi buscando los saludos ese no soy yo ese no soy yo el capi buscando los saludos lú yo tengo una pregunta para ti lú tiene uno stick que es verdad en la computadora de lo que uno le pone ese burrito igualito a ti fue purposely hecho para eso lú pero mírelo igualito es un asno un asno ¿qué es? ¿cómo un asno? un cuslo pero más piso en español dime disculpe disculpe pero ustedes estaban cerrando el chobán como el sábado capi encontró los saludos ya sí, sí déjale déjale hay páginas bajándolo oye capi el control de los saludos déjate de vaina que tú me pasaste dos o tres para que la lista sea más grande déjate de vaina un saludito ahí para Eudisando de la cabulla que no se puede quedar nos está ayudando con eso él pone todos los links donde quiera cabullero muchas gracias a luz del alba Gustavo Willy Variedades Maris Jiménez de Laguna Salada no escucha oye esa vaina de Laguna Salada allá por Mao Mao Valverde por allá no escucha yo he ido una sola vez para allá para Mao para Mao y fue para Mao no habrán de ver a descanso usted no se pudo mover un saludito para Leo Abreu que tiene 18 de brazos sin ir al gimnasio se puya se puya no no él trabaja en herrería y levantando vainas pesadas tiene unos brazos levantando hierro pero no va no va al gimnasio pero está fuerte el cuerpo mío de eso de yo haciendo cosas fuertes que fue loco no es que tiene gripe tiene gripe un saludito para Leandro Reynoso siempre está activo con los links está activo también y para Nicole mi comadre están todos queridos muchas gracias a toda esa gente de verdad que ustedes comparten estos links de nosotros y son fans son fans hermanos a mí esa gente de la cabulla me viene mandando muchos mensajes el show estaba bueno de verdad gracias por su apoyo le mandan el mensaje a uno que no tiene ni pasaporte mándamelo a mí que me lo voy a aparecer allá el filete está casi elevado aquí no le importan para acá también muchas gracias alemanos dije Chucky Chucky no pudo estar con el reggae odio maestro no lo quiere hizo falta el tipo no lo quiere ninguno Chucky nada más yo te quiero pues yo dije maestro la chocada oiga que la chocada gracias hermanos gracias a toda la gente nos vemos en la próxima antes de cerrar un saludito para mi suegro Jorge Espallá de aquí de Jersey City porque tú tienes que opinar porque porque a ti nadie te ha dicho fulano que tú crees de lo que dice fulano nadie te ha dicho está bien para allá hermano es que es el tipo y Gaby no se está y ese título está para allá estoy loco con señores la creta que peo me tiraron wow man tienen el control descansa ya descansa descansa descansa